hola amigos en esta ocasión les voy a hacer un vídeo acerca de billetes y monedas con próceres mexicanos pero antes les voy a pedir que si todavía no están suscriptos al canal se suscriban dado que solamente el 5% de las personas que lo miran están suscriptas la suscripción es totalmente gratuita y si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran este canal tendría más de 150 mil suscriptores así que para ayudar al crecimiento del canal por favor suscríbanse bueno vayamos a hablar acerca de este tema y en los billetes mexicanos y monedas aparecen reiteradamente ciertos personajes y a veces irrumpen nuevos o sea no nuevos sino diferentes próceres que antes no aparecían en los billetes yo me centro en alguno de estos que tengo aquí justamente por la última medalla que mostré con la figura de pancho villa que es una onza bullion de plata triple 9 así que y después voy a hablar acerca de cuál me parece el prócer que me parece más adecuado o más y que resalta más en cuanto a la historia moderna mexicana esta era la medalla que mostré el otro día con la figura de pancho villa que se puede o se relaciona justamente con la figura de emiliano zapata que aparece en el billete de 10 pesos mexicanos que se imprimió entre los años 1992 y 1995 acá podemos ver este billete que el primero que había salido era el de 92 que decía el banco de méxico 10 nuevos pesos y este que dice banco de méxico pesos ya no dice más 10 nuevos pesos este es del año 94 y este es del año 92 entonces después antes de que apareciera esta figura y también en el año 1992 antes que apareciera zapata aparecía la figura de lázaro cárdenas en el billete cuando se hizo la reforma monetaria de 1992 en ese año apareció primero la figura de lázaro cárdenas y luego la de emiliano zapata la figura de cárdenas aparecía en el billete de 10 mil pesos antes del billete de los nuevos pesos del 92 después en el billete de 20 está la figura de quintana roo una figura que aparece en los billetes mexicanos y muy frecuentemente es la de benito juárez acá tengo un billete de 50 pesos del año 1976 y luego también una figura que aparece mucho en los billetes es la de juana de asbaje o más conocida internacionalmente como sor juana inés de la cruz otro personaje que no aparece muy seguido en los billetes es el de la figura de justo cierre el billete de 2000 pesos del año 1987 y otra figura que sí aparece en billetes y monedas muy frecuentemente es la figura de hidalgo acá puedo mostrarles esta moneda de 1905 pesos de 1953 ahora desde mi punto de vista la figura central por eso puse el billete aquí es para mí la figura central en el siglo 20 la figura de y lázaro cárdenas ahí podemos ver el tema de las refinerías mexicanas por la nacionalización la nacionalización hidrocarburífera de méxico y es el personaje que moderniza la historia de méxico en la década del 30 el méxico actual no sería posible sin la figura de y lázaro cárdenas por eso yo creo que resalta y tiene que resaltar en los billetes la figura de y lázaro cárdenas y en un segundo lugar la figura de benito juárez y así que desde mi punto de vista así es como veo yo que tiene que figurar y comparado con otros próceres de otros países y como es abordado independientemente de que todas estas figuras históricas mexicanas tienen visiones que dividen a la sociedad mexicana en algunos sentidos y porque hay detractores tanto de la figura de villa de la figura de cárdenas de la figura de miriano zapata hasta de la figura de de juana de asbaje de de sor juana de inés de la cruz que ha generado algunas controversias debido a a si representaba el feminismo en la actualidad en méxico o tiene otras características así que bueno si les gustó este vídeo me gustaría que me deje un like que me deje en los comentarios principalmente la gente que me deje de méxico que personaje histórico resalta de los billetes y las monedas que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que como dije al principio el 5% de las personas que miran el canal están suscriptas y el 100% de suscribir a este canal tendría más de 150.000 suscriptores para más contenido de consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio al final y a veces en el intermedio de los vídeos nos vemos en la próxima hasta luego